hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues nos encontramos aquí dentro de la tienda de yulosco o tiendas afiliadas bueno por aquí estas ofertas están comenzando lo que es el día 27 de octubre y van a estar terminando lo que es el día 2 de noviembre así que ya se pasó octubre súper súper rapidito y bueno por aquí tenemos ofertas súper buenas y por aquí les muestro para estos especiales necesitamos tener la aplicación este de yulosco o tiendas afiliadas este nos van a estar dando lo que son esas chichas por 3.99 límite de una tenemos que darle clip a ese cupón y bueno por aquí tenemos las manzanas esas están a 79 centavos la libra y límite de 5 libras por aquí tienen esa carne que no sé la verdad ni la he probado y por aquí tienen lo que son esos cacahuates a 99 centavos también y es el límite de uno por aquí tienen mucha fruta a un excelente precio que les voy a estar compartiendo la verdad que sí es un excelente precio y esta tienda está súper súper bien para que podamos aprovechar al máximo que hay más por aquí le ven chicas también por aquí tienen esta oferta súper súper buena si ustedes quieren aprovechar son en las barritas estas estas están por 99 centavos cuando compramos la cantidad de 4 al igual para el cereal también está incluido lo que es este miren por aquí les muestro lo que es el flyer aquí están miren todo lo que están a 99 centavos cuando compramos la cantidad de 4 si ustedes llevan una solamente les van a estar cobrando la cantidad de 2 dólares con 49 centavos así que nos conviene en llevarnos la cantidad de 4 que vamos a estar pagando 3 99 se imaginan 3 99 que está súper súper bien por aquí tenemos estos cupones que son digitales en la compra de 2 de 3 cajitas de estas barritas están a 99 centavos nos van a estar descontando un dólar 25 centavos también tenemos para los cereales tenemos la cantidad de compras 2 si te descuentan un dólar miren por ahí están así que yo me voy a llevar la cantidad de dos cereales de cinnamor que son estos y me voy a llevar la cantidad de 3 me voy a llevar la cantidad de a ver cuál me conviene más llevarnos porque los cupones para utilizar los cupones recuerden que también tenemos cupones manufactureros de 1.50 la compra de 3 para los cereales miren están 2 me van a descontar 50 centavos ya que me quiero llevar entonces nada más me voy a llevar dos paquetes de este barritas así porque dice compras 4 te los van a estar dejando a 99 centavos así que ahí está y también por aquí les quiero compartir que tenemos lo que son los cacahuates estos por 99 centavos ok con cupón digital ahí está este son estos yo no me los voy a llevar este no me los voy a llevar porque tengo por el momento así que todavía este tenemos tiempo para aprovechar también lo que quiero estar aprovechando son en algunas frutas que tienen por aquí en especial tienen bastante fruta a un excelente precio por si ustedes quieren miren por aquí tienen el aguacate a 88 centavos pero lo que yo más quiero es tuna miren la tuna está súper económica está por 29 20 centavos cada una un dólar por cinco así que me voy a estar llevando de estas tunas porque a mis nenas son las que les encanta fruta también es que vengo porque esta fruta que tenemos por aquí esta peluda le digo yo esta fruta la verdad que si está cara que si está cara este si está cara yo la he comprado y ahorita ellos la tienen en especial a 44 de estas cositas por un dólar y mis niñas son buenísimas para comer esta fruta miren está bien rica yo no las había probado hasta que una amiga de mi mamá ella las compró en una garra o una pulga y estas le di a probar a mis nenas les encantaron así que yo vine por estas más también y las tunas así que me voy a estar llevando me voy a llevar creo que yo creo que todas porque estas les encantan a mis hijas las más grandecitas les voy a llevar y bueno en una sentada se las acaban toditas así que vamos a estar llevando si quieren aprovechar lo que es la carne de las hamburguesas de esta miren estas están súper baratas súper baratas es carne para hamburguesas pero si ustedes no quieren hamburguesas la pueden desbaratar y hacer unas ricas albóndigas con esta carne miren estas están a cinco dólares o un dólar cada una su precio regular es de 12 dólares con 50 centavos miren la verdad que esto es algo de locura hay que aprovechar y bueno no necesitamos hacer hamburguesas porque pues este podemos hacer varias cosas con esta carne aquí nomás nos dejan saber que es para hamburguesas pero yo las voy a estar aprovechando para hacer albóndigas a mis niñas que también son amante a las albóndigas y bueno las vamos a estar llevando mire un ahorro de ese de 7.50 así que por esta estos 7.50 pues vamos a estar pagando la otra este cajita tienen también esta carne miren nada más miren nada más el precio que tienen 19.59 y tan sólo estaríamos pagando 9 dólares con 79 centavos que para mí pues también es un excelente precio este aprovechar de esta manera y también estas están miren compras una la segunda te queda gratis y estas están a 27 vamos a pagar 22 48 no está tanto que digamos en descuento pero pues si quieren aprovecha también ahí están también estas de las costillitas están también compras una de la otra te queda gratis ay pero si están cariñositas también hemos llegado a la área de nuestra debilidad de nuestra limpia riñones esta semana quiero que sepan que es buenísima para poder comprar lo que es aquí en esta tienda de yulosco las coca colas miren por aquí tienen la oferta súper súper buena estas este ahorita están a 3 por 10 dólares con 98 centavos 3 por 10 98 eso lo que están costando este siento que es un buen precio porque regular precio es de 6 49 entonces aquí en la tienda de yulosco también hacemos puntos que hacemos puntos que quiere decir puntos que nosotros podemos cambiar esos puntos por otro producto que nos quede gratis ok esta tienda tiene rivers rivers cuando completas 100 dólares te dan un reward cuando completas 200 te dando reward así que puedes aprovechar este otras cositas que ellos nos dan completamente gratis con esos rivers por aquí también tienen esta coca-cola en botella estas son 66 botellitas de coca-cola están a 11 4 por 11 que si se me hace un poquito cara también lo que se me hace buen precio buen precio y también quieren aprovechar son estas sodas miren por aquí está lo que es la pepsi al igual que estas de de sabor miren por aquí tienen estas que estas son las que les gustan bastante a los niños ahorita esta está mucho de moda están a 3 99 miren están más económicas las pepsis al igual están súper súper económicas ahorita que aprovechar si es que ustedes tienen algún cupón de compra cinco dólares te descuentan cinco dólares bueno ahí ya te quedaría más económica esta compra también este aquí en esta tienda tienen cuponcitos de los lison miren por aquí estos van a vencer lo que es hasta el noviembre 28 noviembre 28 por si quieren cuponcitos también aprovechenlo ya que esta tienda los está regalando de una vez así que voy a estar pagando aquí y vamos a estar poniendo todas nuestras cosas miren por aquí están ya salí de la tienda por aquí les muestro lo que es el resultado no que les vea muy bien pero más o menos miren por aquí les voy a compartir el los cupones este se están aplicando solamente estamos pagando 98 centavos y un dólar con 48 centavos por este los cereales y las barritas miren por aquí y por aquí están la carne y por aquí están lo que son este las estas rambutas creo que se llama no sé cómo se llaman pero ahí les muestro y bueno mi total fue de 17 dólares con 74 17 con 46 por toda esta compra así que muchísimas gracias por habernos acompañado si les gustó no se les olvide de regalarnos un like y también si aún no están suscritos al canal los invitamos a que se suscriban ya que es completamente gratis también no se les olvide activar la campanita para que cuando haga vídeo youtube les notifique ok miren por 17 dólares llevamos toda esta compra yo pienso que para unas tres semanas de desayuno y unas dos comidas así que gracias y nos vemos